Vamos a hacer lo siguiente. Con estas dos premisas que hemos empezado, vamos a creer, y les lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo esencial en la creación de una marca, empresa o corporación? Quiero que me digan, que me hagan dos, cuatro, seis, ocho, uno, dos, tres, vale. Me van a hacer cuatro grupos. Me van a hacer cuatro grupos, de dos. Me van a enumerar, por orden, diez aspectos. ¿Cuáles son los diez aspectos más importantes que tiene una empresa? Si crearan una empresa, desde cero, ¿cuáles son los diez puntos, por orden de importancia, que creen que son los más necesarios? La esencia de esa empresa, lo más importante. Nos vamos a dedicar a esto 15 minutos. Y entre los dos, entre los cuatro grupos, los dos miembros, se va a nombrar a un portavoz, ¿vale? Y luego lo ponemos en común. Tenemos, tienen folios todos y bolígrafos, tenemos un cuarto de hora. Aquí hay cosas que vibran, ¿no? No, no sé... Ah, es que... Vale, son diez puntos, por orden de importancia, cuarto de hora. Los diez aspectos más importantes que tiene una empresa. Si la crearan desde cero o si no la crearan. ¿Cuáles son los diez aspectos más importantes? Por orden de importancia. Ponemos en común. Y antes de empezar... Esto ya se lo habrán soplado, que me juego cosas, las he perdido. Me juego cosas. Me juego, por ejemplo, con la otra clase, me he jugado un iPad. Ahí lo tenemos. Un iPad con una conexión 3G gratis en un año. Claro, es que esto es lo que tiene ese director. A lo mejor por eso gustan las clases, porque puedo hacer otras cosas que otros no hacen. ¿Nos podemos jugar? Me decía alguien... No, un diez. No, hombre, esto es la exigencia. El diez hay que ganárselo. Entonces nos jugamos para cada equipo, el equipo que más se acerque, ¿qué nos jugamos? A ver. Sugerencias. Es difícil, ¿eh? Les va a costar. Les va a costar. Nos podemos jugar... La siguiente... Nos podemos jugar dos pendrives. Uno para cada uno. Esto está bien, hombre. Me digan que no. Personalizado, con EV... De iPad a pendrives. Nos jugamos el iPad con otros ejercicios, pero vamos a empezar desde cero. El que más se acerque... Un... Un... Lleva de celular para... Un pen para cada uno. Vale. Cuarto de hora. Dele. Vale. Salimos el portavoz y explica los puntos. Brevemente los vamos explicando al resto. Por orden de importancia. Escribe un concepto y defines la idea. Lo primero que pusimos es una necesidad. Para formar una empresa o para que una empresa esté existiendo, tiene que haber una necesidad que tú vas a suplir. O sea, que tú te vas a enfocar para suplir. Por eso pensamos que lo primero que es de todo es una necesidad. Lo primero no, lo más importante. Lo más importante. Para nosotros. Y yo ahí. Vale. Después pusimos... Una visión. Tenemos que saber hacia dónde vamos y dónde queremos estar. Y eso es lo que define para nosotros. Va en el segundo punto de la importancia en la empresa. Después, la misión. Que es cómo vamos a suplir esta necesidad. O sea, ahí está la necesidad. Está latente y ahora tú la vas a suplir. Los valores bajo los cuales vas a trabajar. El equipo de trabajo, que es las personas que van a conformar a esa empresa y que nos parece que es muy importante para que subraya esta idea. Sigue. Sigue. El know-how, que es el conocimiento de ese equipo de trabajo, el propio tuyo, que va a ayudar. O sea, es todo el conocimiento y todo lo que tú tienes para ser la empresa, para poder suplir la necesidad que sigue siendo nuestro primer punto. Una estrategia de implementación. ¿Ok? Cómo vamos a implementar todo esto que ya tenemos. Tenemos que tener una organización. Tenemos que ser sostenibles en el tiempo. Importantísimo, ¿eh? Este punto. No me escribas nada más, ¿eh? No, nos faltaba una. Y tenemos que tener, por último, recursos. Disculpen la mala letra. Voy a resumir aquí. Esto es lo que yo el otro día poníamos todos. Económico. O euro. Ese es nuestro último punto. Nosotros creemos, y fue básicamente en lo que nos enfocamos, que si tenemos todo esto, los recursos llegan. O sea, que yo que he sido Business Angel, ¿saben lo que es un Business Angel? No. Un Business Angel es un empresario que queremos ayudar a los demás. Y entonces lo que hacemos es que oímos ideas de gente emprendedora que no tiene capacidad de recursos monetarios y financiamos sus proyectos. ¿A costa de qué? A costa de un porcentaje y de ayudarles en cómo posicionar una empresa. O sea, que una parte importante, según ustedes, es la parte económica. Es de las diez la menos importante y efectivamente luego veremos si eso no es así. Pero la más importante es tener una necesidad de crear algo. ¿Vale? Sí. ¿Portavoz? Bueno, nosotros pensamos que lo más importante es tener una idea de negocio y querer hacerlo, pues, ponerlo en marcha. Luego colocamos que tenemos que plantearnos unos objetivos para poder llevar a cabo nuestro negocio. En tercer lugar, en una misión para ver cómo vamos a nosotros a hallar nuestra empresa y que también nuestros clientes lo sepan, ¿no? o en nuestro mercado. Como cuarto punto, pusimos un personal motivado y comprometido porque pensamos que es algo importante para que la empresa, pues, surja y se desarrolle. Bueno, un buen ambiente en la obra. Pensamos que si los trabajadores van a estar contentos pues, pues, la empresa también nos estará. ¿Cómo se llama eso en recursos humanos? Primero, bueno. Luego, pues, pensamos en las ventas o nuestro mercado. Analizar cuál es, qué es importante, pues. Al ser una empresa, pues, de alguna forma necesita beneficios económicos y entonces, pues, pusimos que nos... ¿Qué nos ventas o...? No entiendo. O sea, si tú formas una empresa, en este caso que sea monetaria, no una ONG o alguna fundación, tú necesitas, para que la empresa se mantenga en el tiempo, de alguna forma necesitas recursos económicos y eso, en buena medida, puede ser atrás de las ventas. ¿Pero es venta o es dinero? Las dos cosas. No. La venta del producto es cuando nos queda en una privación. Pero lo que estás produciendo, valiente, si es venta. Exacto. Eso es lo que nos queda. ¿Un objetivo comercial? ¿Un plan comercial? ¿Una estrategia comercial? ¿O dinero? Sí. Salida de la producción. ¿Cuál salida? A esa se refiere... A la venta del producto. Sí. No lo entiendo. Yo pienso un poco toque, perdona. Es que yo pienso que si tú vendes productos, pues, obtienes dinero. O sea, está muy relacionado... Es que no entiendo el concepto venta. Está muy relacionado a que si tú vendes un producto... Yo tengo 3 millones de euros. Toma, 3 millones de euros. Entonces, yo te voy a dar los 3 millones de euros y yo te digo, oye, te los voy a dar, pero ¿cómo los vamos a emplear? Sí. Entonces, me dices, pues mira, lo primero que vamos a hacer es crear una idea. Sobre esa idea vamos a trabajar. Luego, vamos a marcar esa idea que es unos objetivos para llegar y llegar a estos objetivos. Tercero, una misión. ¿Una misión de qué? De los objetivos, porque ya son objetivos, ¿no? O sea, como mirar al futuro, ¿de qué es lo que quiere nuestra empresa? Para mí los objetivos de la misión... ¿Están relacionados? Yo, podríamos ver que son los mismos, ¿vale? Pero yo te estoy dando aquí los 3 millones de euros. Sí. Entonces, personal motivado, claramente. Buen clima laboral, cuando tienes un trabajador. Luego dos, luego tres, entonces con uno, pues, oye, que vas a trabajar a gusto. Ya tienes un buen clima laboral, porque eres un trabajador. Pero, no digo, porque parece fácil, pero aquí tienes los 3 millones de euros. Y entonces llega este punto que dices, no, ventas. ¿Qué significa? Tú tienes los 3 millones. Me estás argumentando que me tienes que dar los 3 millones de euros, porque como toda la vida hemos dicho que era ventas, porque mi mujer se viene conmigo porque digo que es bueno, tú me estás argumentando que un punto es que yo tomo los 3 millones, yo te los doy si me convences de los 10 puntos. Y me dices que este punto es que con los 3 millones entiendo que vas a fabricar algo y lo que haces es que quieres venderlo. No, ya lo sé, que quieres venderlo. Para eso lo fabricas. Esto te es. Pero puede ser que tú puedas fabricar algo y eso no... Entonces, salida del producto fabricado. Sí, exacto. Vender el producto. Eso se llama plan comercial. Plan de estrategia comercial. No es lo mismo que marketing. No, porque sería un alivio de stock. Y yo el alivio de stock lo puedo hacer vendiendo por MyBip, lo puedo regalar, lo puedo... ¿No? Pero no te quiero convencer, ¿eh? Solo te lo quiero explicar. Sí, sí, está bien. Me llevo los 3 millones de euros. Ok. Luego colocamos... Buena infraestructura. Para que la empresa tenga... Que sea más agradable estar allí, ¿no? Sí. Y todo lo que tiene también con maquinaria y este tipo de... Depende de lo que sea la empresa. Bueno, luego colocamos marketing. Importante. Para vender el producto. Porque el grupo uno no ha puesto que quiere invertir dinero en publicidad. Pero yo pienso que la publicidad es muy importante a la hora de vender el producto. Entonces, pensamos eso, que marketing era un producto importante. Muy bien. Luego, estrategias. ¿Estrategias de qué? De todo. De operaciones, de venta, de todo. No, la venta no tenemos justo el plan comercial de arriba. Pues de cómo funciona la empresa. De operaciones. De operaciones. Depende de lo que sea y que la empresa. Y por último... Creo que me confundí aquí de número porque la teníamos desordenada. Venta... Corre, es que es en la tesera. Ah, antes de esto, perdón. Colocamos capital. O sea, tener un dinero para poder... Poder dolar. Hay un borrador. Es que la mujer ya tiene siempre eso. El plazón. Y va con la manda de encima. No, no, no. Todo lo lo vemos. Muy bien, gracias. De nada. Tercero grupo. Seguridad. Hablemos un poquito alto para que nos escuchen los 14.000 alumnos que tenemos en la voz. Bueno, con Ester lo que primero habíamos pensado es que para montar una empresa lo primero que hay que hacer es... Recordamos el título. No era... Eran las 10 cosas más importantes de una empresa o para crear una empresa. Exacto. Vale. Primero. Lo que tenemos que hacer con la idea debe ser innovadora. Porque si vamos a hacer algo que ya está hecho es como que ya tenemos competencia antes de crear nuestra empresa. entonces si vamos a crear algo innovador algo que empiece desde cero algo totalmente nuevo que va relacionado con el segundo punto que es... Un momento. Con lo cual el punto más importante para vosotros es que no puedo crear una empresa que ya esté creada que tenga el mismo concepto. Por ejemplo el grupo Inditex se creó después de Hollister. Y es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces no puede triunfar. No hubiera triunfado. Pero yo pienso que... Bueno, nosotros pensamos que mientras más innovadora sea tiene muchas mayores... muchas mejores posibilidades de triunfar. ¿Qué es innovación? Dentro de una empresa que... Bueno, una idea es... Todas las empresas están aquí y yo vengo y me cojo y me agarro a otro sector comercial. Vale. Esto salió con el otro grupo. Estuvimos un cuarto de hora hablando de esto. Innovación no es lo que queréis transmitir. Con lo cual estáis comunicando mal. No os voy a dar los tres millones de euros. Lo que queréis comunicar es... Porque como no sabemos... Asumimos todos que no sabemos comunicar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vale. Ejercí muy poquito de psicólogo. Porque soy un más psicólogo entonces ejercí poco. Y lo que hice fue... Lo primero que se trata cuando alguien tiene un problema es asumilar que tiene ese problema. Con lo cual todos tenemos un problema y es que no sabemos comunicar. Hasta ahí bien. ¿Qué queremos transmitir? Diferenciación. Estamos aquí y yo estoy aquí. Pero no es innovación. Cuidado que es una palabra diferente. Es que también queríamos relacionarlo con las empresas que ya están creadas. Si tengo una empresa ya creada y si no innovo constantemente en el tiempo me voy. ¿Pero qué es innovación? Cambiar. Crear una empresa... Crear algo diferente. Exacto. ¿Y eso cómo se llama? Bueno, sí. Diferenciación. Diferenciación es igual a posicionamiento. Innovación es que invierto en algo para innovar pero está en el tiempo. Un ejemplo. En una compañía prohibí tres cosas. Primer día. Hola, buenos días. ¿Cómo no estás? Soy el consejero delegado. Aquí hay tres prohibiciones. Menudo consejero delegado nuevo que me ha tocado. O sea, hola, buenos días. Tres cosas que no se pueden hacer. Lo primero. Decir estoy en ello. ¿Cuánto estás loco esto, hombre? Sí, sí. Porque me he hartado toda mi vida de tener directivos que qué tal, cómo va el proyecto. Estoy en ello. En esta casa lo decíamos mucho. Ya no lo decimos. ¿Qué significa? Que trabajamos con una cosa que se llama el project. Que es un proyecto. Y entonces yo ya puedo ver qué grado de cumplimiento va con ese proyecto. Porque si no, estoy en ello. ¿Qué significa estoy en ello? No he empezado. No voy a empezar. Me queda... O sea, estoy en ello es que voy a empezar ahora pero no he empezado. Tengo el 90% hecho. Entonces no tangibilizo. Estoy en ello. Dos. Tengo un problema. Tengo un problema que cuando uno crea una compañía nueva como ustedes no tienen hijos ¿qué pasa? Si a mí me llaman del colegio ¿qué pasa? Del colegio de mis hijos. Me cago... Ha pasado algo. Bueno, no, no, no. Tengo un problema que me muero. Me cago de miedo y me voy al servicio. Y entonces se ha caído a mi hijo le ha pasado algo cuando uno crea una empresa nueva y a un director a un director general o un consejero o un socio solo le llega tengo un problema tengo un problema ¿qué pasa? No, que no me imprime la impresora. Esos son los problemas de la gente. Vete a tomar. Pero tengo un problema no, pues soluciona. Entonces, ¿qué dijimos? Tengo un contratiempo. Me llamaron una vez y digo Alberto, tenemos un problema dime se está quemando la empresa esto fue real hay ya más de 15 metros de altura Alberto Alberto yo estaba yendo en el coche claro buscando estaba fuera de la compañía yendo a la empresa eso es un problema si no no tangibilizamos los problemas y si no al final lo comunicamos con lo cual lo que para uno es un problema pero ¿qué le pasa a tú? Un problema tremendo no imprime la impresora pero mira, mira que hay problemas el problema es que no tenemos capital el problema es que no tenemos diferenciación ¿qué nos hace ser? Habíamos hablado de que cuando ustedes el día de mañana llegan a sus puestos de trabajo ¿qué van a aportar? ¿qué no aporten los demás? Lo primero que van a comunicar muy bien para buenos días esta empresa que espera de mí tío, este tío es bueno hola buenos días ¿cuál es su currículum? Un tío fenomenal usted ya ha visto todo mi currículum le puede más o menos encajar a un encajador pero ¿usted qué va a esperar de mí? ¿qué espero yo de la empresa? ¿quiere que le cuente yo lo que espero de una empresa? pues me espero de una empresa que sea yo te lo quiero tal yo te lo quiero ¿cuánto decía que ganaba usted? no, no pues me está aportando uno me está comunicando dos ¿qué tiene que aportar un trabajador para que sea promocionado para que le contraten un puesto mucho mejor? con lo cual con esto ustedes están consiguiendo subir su empleabilidad donde antes ganaban mil al llegar aquí ya ganarán mil trescientos y luego con esto que les estoy contando van a dar cinco mil y me darán mil por correo y me darán mil restantes porque yo he sido el causante de que ustedes ganen más ¿o no? diferenciación cuidado que puedo destinar una partida a innovar y me quedo en estoy en ello estoy innovando no esta empresa se gasta tanto dinero en estoy innovando que es que no sé qué hace sin embargo esta empresa lo que tiene es esto que no tienen las demás y eso es el punto un punto muy importante de las compañías yo soy ayudo a proyectos de diciembre máster de algunos alumnos no de aquí de otros sitios y siempre les digo que la diferenciación está al éxito no en la innovación cuidado que comunican mal que quieren comunicar diferenciación y están comunicando innovación de la diferenciación oye cariño que soy yo el bueno porque este no lo tiene o realmente esta empresa ¿por qué es buena? ¿ustedes saben de marcas? ¿saben de empresas? sí ¿sí? bueno sabemos esto es nos levantamos ¿qué tiene? yo soy un apasionado de Nueva York entonces voy allí mucho y estudio mucho el mercado yo he trabajado 18 años en el mundo del lujo del retail y de la moda y de estos temas y he estado mucho tiempo con estos asuntos hay una compañía que se llama a lo mejor la conocen Abercrombie ¿le suena? ¿de algo? sí sí ¿qué tiene? díganme elementos de diferenciación de Abercrombie el estilo por lo que más se le conoce ¿no? ¿por lo que más se le conoce? ¿no? ¿qué pasa cuando las mujeres llegan a Abercrombie? ¿qué quieren hacerse nada más entrar? ¿una foto con quién? a ver Abercrombie y la puerta por ejemplo la quinta o aquí en España tiene no con el reno ¿qué coño con el reno? tienen dos modelos yo me suelo fijar en las mujeres y me encantan las mujeres que tienen que van en bikini y tienen luego chicos bastante guapos que no tienen nada diferente a lo nuestro tienen cuerpos perfectos y miden un 80 y las mujeres hacen cola y se matan por hacerse fotos antes de entrar con el modelo ¿ustedes han estado en Abercrombie en Nueva York? no mal hecho tienen que ir a Nueva York cuando gane los 5000 euros me mandan 3000 y yo les pago 1000 el billete vayan vayan a comerse el mercado tienen que entender tienen que conocer las marcas pero no de textil de todo yo me he especializado más en el mundo del textil pero me leo todo lo que puedo del mundo Abercrombie tiene como es la empresa que más puntos de diferenciación tiene en el mercado por eso se ha posicionado mucho más rápido la luz no entra en Abercrombie solo entra luz selecta en la prenda que yo quiero crear necesidad luego veremos lo que es el proceso de venta para la estrategia comercial de lo que hablamos entonces no hay luz no veo pero solo veo la tía guapa que yo por vergüenza no lo hago pero si estuviera solo me haría la foto con la chica y me voy a la prenda que está iluminada ¿qué más tiene? vamos ahí casi te voy a dar ya tienes medio iPad vale han creado una cosa que se llama logolfato que va a la parte límbica del cerebro la parte límbica del cerebro es la que usa los recuerdos el recuerdo a largo plazo va a la parte límbica esto es lo que sé de psicología esto no digo me valió y luego que mi mujer no para de hablarme de estas cosas entonces en la parte límbica del cerebro es la parte del recuerdo la parte del recuerdo largo a corto y a largo plazo entonces generan un tipo de aroma que no es un aroma no es un aroma tiene unas propiedades físicas y químicas que lo que hace es que unas partículas se rompen la ropa no mancha pero se va a Logolfato crean un logo se llama Logolfato y entonces generan en que eso le dan y perduran el tiempo perduran mucho en el tiempo de tal manera que alguien se compra una camisa o algo de un producto lo manda al armario y todo su armario huele a Belcrombie y le generan la necesidad de que tiene que volver a comprar allí porque coño que bien huele esto y va por la calle 1 de repente ve una bolsa y dice a Belcrombie y que hace tira este Logolfato en los áreas acondicionados que dan a la calle para que cuando uno va por la quinta dos cuadras antes dice por aquí está a Belcrombie porque está generando a Belcrombie eso es a Belcrombie a Belcrombie es una manera de sentir nosotros en EUD decimos que nosotros no queremos llegar y formar ya la gente y el personal que se vaya nosotros queremos acompañarles de por vida EUD es una manera de vivir o sea María Cristina EUD somos es una manera de sentir aquí entran no desaparecen van a tener sus tutores el día de mañana que acompañen su vida porque si son directores generales queremos que vaya alguien con ustedes y que digan soy director general tengo un problema esto no lo aprendí y que su profesor le diga te voy a mandar un módulo ¿a cuánto? a cero euros queremos seguir acompañándonos toda su vida esto es formación esto es formación no es no venga pagan y adiós y nos dejamos las no sé qué para para aportarles eso eso es diferenciación y la diferenciación la tiene un trabajador un trabajador es esto comunico y me diferencio cariño ven conmigo que soy la leche mira que palabra utilizo eres la más que ojo tal no sé qué y encima te voy a dar la mejor mirada te comunico y me tengo que buscar algo que ese tío de un 80 guapísimo y tal no tiene ya y entonces se casa conmigo y luego pues ya lleva ya 14 años bueno hago la verdad pero ¿qué tengo que no tenga los demás? pues nada hombre soy un tío encantador guapísimo pero por ahí vamos vale cuidado con comunicar cuidado con comunicar borramos era esto a lo mejor no querían transmitir eso porque el cliente tiene otras tendencias hay que modificar nuestros esfuerzos o bueno perdón enfocar nuestros esfuerzos a atender a las necesidades del cliente cliente como tercero lo que habíamos puesto es que dentro de una empresa lo que se necesita es y perdón que le copie la comunicación vale cuarto lo que necesitamos es que sea una empresa rentable porque si una empresa por más que se hagan los esfuerzos no rentable no se ve ganancioso ¿qué vas a poner? rentabilidad no ¿cómo se llama el financiero del mundo que está hablando? ¿qué miro yo? esto es mi trabajo ¿qué analizo? ¿cómo se llama eso de la manera técnica? ¿no? ¿pero cómo se llama? ¿no? R O I el ROY es lo que se analiza ¿no? pues se lo tengo que explicar el ROY es la rentabilidad neta ¿sabe lo que es el EBIT y el EBIT? sí leía pero vale ¿se dan cuenta de lo poco formados que están? tienen que leer porque esto es rentabilidad cuidado que es el beneficio beneficios antes de impuestos o después de impuestos la rentabilidad se mide solo por rentabilidad por porcentaje o por dinero yo puedo tener un producto que sea muy rentable y me dejen un poco de dinero porque rota poco y un producto que sea muy poco rentable pero que rote mucho ¿usted qué quiere? está limpio ¿eh? ¿usted qué quiere? bueno vamos a coger otra cosa ¿usted qué quiere? ¿un producto que le deje un euro? ojalá o un producto que le deje mil euros ¿cuál quiere? ¿cuál elige de los dos? pero es que depende de cada cuánto me va a llegar este y cuándo me va a llegar muy bien es que este a lo mejor le da vende dos y de este vende dos millones ¿cuál quiere? cuidado con la rentabilidad que siempre se mide en porcentaje pero que nunca se les olvide error común de todas las casas ROI rentabilidad porcentaje 34% de rentabilidad ¿y cuánto me queda? importante saber el dinero aparte del porcentaje porque me dan muchos datos de no este producto me da un 45% de rentabilidad ya ¿y qué porcentaje de la casa si hago un quesito me aporta de capital? un 0,01% ¿vale? pues me da igual que tenga un 45% de rentabilidad quiero el de 2% de rentabilidad que me aporta un 80% de beneficio a la casa ¡cuidado! ¿qué será el beneficio? ROI 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 y latina ¿cuáles son esas siglas? luego se los le mandaré algunos correos y le explicaré cosas gracias el quinto lo que hemos visto es las estrategias ¿vale? entendido ya he hablado sexto el sexto ¿vale? dentro de esto lo que hemos puesto es que debemos dar confianza capacitación entrega de la empresa hacia los o sea que se sientan identificados sentido de pertenencia sentido de pertenencia orgullo y pertenencia o clima laboral ¿qué querían transmitir? englobar todo lo que es recursos humanos yo creo que para mí es muy importante generar el sentido en Venezuela sigo sentido de pertenencia sí, sí, sí aquí igual compromiso que lo sientas como tuya para que puedas trabajar cuidado que hay que elegir las palabras bien para comunicar tenemos que leer mis hijos no hacen falta ortografía porque leen ustedes leen mucho la verdad el que no se cultiva y el que no lee no triunfa y nos falta mucha información y hay que leer y hay que saber expresar y la falta de comunicación y es muy fácil comunicar pero hay que leer si no uno no tiene palabras ¿cuántas palabras manejan el vocabulario por ejemplo castellano? pues tienen que saberlo 3.000, 2.000, 7.000, 50.000 en inglés hay que formarse esa diferenciación está en la formación es la base vamos rápido que interrumpo demasiado es tener una buena relación de precio con el producto ¿cómo se llama eso? política de pricing valuto 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 vale valuto seguimos como otro punto teníamos que dentro de la empresa debe existir organización ¿muy bien? y dirección vale dentro de la explicación pero habíamos colocado que debe tener un sector definido la empresa ¿un sector definido? un sector comercial definido ¿le darían los 3.000.000 de euros? ¿no? a ver que depende de lo que digas te los da o no es que por ejemplo si yo te digo que mi empresa va a atender a mi empresa es una empresa de ropa ¿podríamos definirlo como estudio de competencia? ¿o no quieres definir eso? ¿cómo? ¿un estudio de competencia? ¿y eso se refiere a? ¿para saber análisis sectorial yo estudio lo que hay en la competencia sé lo que hay y en función de lo que haya defina análisis sectorial después de un estudio de competencia pero tengo que estudiar lo que hay en el mercado vale estudié vale décimo no lo entiende y debemos tener alto poder de negociación vale tanto para los proveedores como para nuestros bien muchísimas gracias siguiente vamos un poquito rápido que ahora vienen todos los conceptos de golpe lo vas a hacer fenomenal ¿te enseño un truco antes para hablar en público? ¿te enseño un truco? ¿os enseño un truco? ven conmigo ven conmigo es más difícil hablar para 500 personas que para 4 a veces entonces lo que una de las cosas que a mí me enseñaron es que antes de empezar uno tiene que conseguir respirar porque lo que hace es que uno se ahoga ¿cómo respira? bebe agua tranquilamente y eso lo que hace es que las fosas nasales se abren y entonces es estar herrido y beber agua y el beber agua hace uno empezar tranquilo y no ahogado ¿lo pruebas? estoy aseado y sano y siempre recta porque si no el diafragma se contrae entonces recta véetelo de golpe ¿todo? sí, sí agua cuando son chupitos sí se lo pruebo herramienta venga definir entonces primer punto bueno nosotros pusimos primero la cultura de la empresa ¿por qué cultura de la empresa? partimos de una empresa que ya está creada o sea nosotros ya sabemos que existe una necesidad y hemos formado una empresa entonces la cultura nos va a servir para saber qué es importante en la empresa cuáles son los pilares para la empresa ¿sí? el segundo ¿podríamos llamarle enojado? ¿o no? ¿qué quiere decir eso? no ¿qué es la cultura entonces? es que es un poco global entonces yo como se lo tengo que explicar a alguien hola buenos días mire le voy a explicar que para mí lo más importante es la cultura de empresa ¿usted lo ha entendido? no el trabajador no lo va a entender ¿cómo se lo explicas? por ejemplo sería el tema de innovación ¿qué es importante? tú tienes que explicarle en un minuto a un trabajador que lo más importante para ti dentro de la empresa es la cultura de empresa hola mira buenos días lo más importante para mí es la cultura de empresa entonces usted lo está entendiendo son todos los puntos son todos los puntos que hace que la persona identifique a la empresa como decía Morita más o menos como un sentido de pertenencia pero es algo que debe tener ya la empresa para que el trabajador sienta dímelos 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 ah no dámelos dámelos que los escribo y se los doy al trabajador pero si le explicas lo que es la cultura de empresa no lo estás considerando no estás comunicándole diría yo que eso más vamos a hacer una cosa que va a ser más fácil para ti ¿tienes pareja? sí sí dime las tres cosas que más te gusta de ella o de él la comprensión que tiene ella rápido su carácter y la nobilidad vale ahora aplícamelo a la empresa dime los cinco puntos de la cultura de empresa dámelos venga primero rápido recurso humano el buen trato la comprensión comunicación como cuesta ¿cuesta? bastante si no definimos bien las cosas no podemos transmitirlas y no comunicamos y estamos hablando de esto parece que es una charla de amigos pero es que estamos haciendo empresa esto es empresa y es lo primero y es la base lo dejamos ahí para que entendierais pero hay que definir la cultura de empresa si no hablas de un término global no cariño yo te quiero mucho ya pero si tú me quieres mucho cariño pero tú me lo demuestras día a día que yo te quiero muchísimo cariño chilladme que pero es que me estás haciendo la vida imposible que yo te quiero pero no 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 yo te quiero te lo demuestro día a día te sorprendo me gusta tu carácter ahí sí cuando uno sabe algo lo define cuando uno no lo sabe habla de entero habla siempre entero vamos segundo personal tercero tercero los clientes clientes cuarto la experiencia y los fracasos esto ya va a soplar venga misión y visión muy bien competidores los proveedores los proveedores importantísimo importantísimo me ha faltado me ha faltado me ha faltado sin embargo marketing me ha faltado y marketing me ha faltado productos y servicios diferenciación y aquí nosotros pusimos logo de marca logo marca marca entendido hacemos un break cinco o diez minutos si queréis si no seguimos si queréis termino y explico porque estáis deseando saberlo sí 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 y después de esto vemos rápidamente nos ponemos con conceptos empezamos a ver que tenemos un dinero tenemos un dinero porque es necesario el dinero por desgracia es necesario no, rollo no es dinero rollo es rentabilidad de algo que tú hagas pero es que si no tienes dinero no puedes hacer nada no tengo el dinero bueno, nosotros analizamos que si las condiciones delante son buenas siempre habrá una persona que aporte aporte entonces joder que guay vale vale le voy a dar la respuesta los pen se perdían se perdían bueno, guay se los voy a dar a estos señores y ahora les explico por qué muchas gracias lo más importante siempre son las personas sin personas no hay ideas el otro grupo decía no las ideas es que más importante las ideas no quien crea una idea una persona puedes tener capital puedes tener organización podemos tener know-how la misión los valores podemos tener organización diferenciación innovación que si no tenemos un buen personal no funciona nada porque todo son consecuencias de realmente se los he regalado pero el punto número uno que ha puesto dos por eso se lo han dado es las personas las empresas son personas los socios son personas las corporaciones son personas no son entes son personas y hay que trabajar muy bien en climas laborales muy bien en recursos humanos lo hemos dicho cada uno a nuestra manera pero es el uno ese clima laboral esa capacitación esa organización ese organigrama ese compromiso eso hay que transmitirlo y decir el valor más importante que tienen las empresas que es las personas esta es la esencia y el éxito viene por ahí si trabajamos con y para personas triunfamos porque luego viene la organización luego viene la diferenciación luego viene la innovación luego viene explicar la misión la visión los valores que eso les gusta siempre mucho decir misión, visión, valores y ya lo sabemos pero lo importante son las personas lo más importante son las personas